Bueno amigos como pueden ver este es un lugar muy bonito donde viene bastante turista pues a visitarnos pueden ver la afiancia de personas que hay y pues nosotros vamos a hacer algo que yo nunca he hecho porque a mi me da miedo pues nos vamos a ir a subir a la lancha vamos a ir allá a la isla para mostrarles allá como se encuentra el lugar que hay y voy a ir a conocer yo también aparte de eso este es una experiencia verdad que va a ser nueva para mí tanto para ustedes también por lo que yo les voy a mostrar porque yo nunca he hecho estos viajes así en lancha y pues allá al fondo pueden observar dónde está la isla donde vamos a ir a grabar un poquito allá pues y ya les vamos a mostrar ahí cuando vayamos en la lancha me tiembla me siento como con el corazón acelerado porque yo soy miedosa al agua y pero ahí me están comentando pues que le ponen a uno su flotador por cualquier cosa verdad así que vamos a hacer esto ya dentro de un momento Bueno amigos este en este momento nos vamos a disponer a subirnos a la lancha ya que usted con su familia verdad pueden también ir a dar un paseo en lancha aquí están los caballeros que ellos pues son los que están este manejando estas máquinas así que ahorita me voy a subir Bueno amigos aquí vamos ya en la lancha rumbo a la isla del amor así que vamos a ir a ver pues yo me siento algo nerviosa pues si me hubiera gustado tener esta experiencia con mis hijos pero ya este dentro de muy poco pues también a ellos los voy a traer aquí para poder compartir a ustedes también verdad la experiencia que se tiene en familia porque en esta ocasión pues me siento nerviosa porque yo soy algo miedosa a las aguas entonces yo por eso siempre me baño a la la orillita pero este aquí vamos disfrutando de este rico clima y pues la brisa que se puede sentir verdad y este como pueden ver pues por ahí hasta la isla donde nos dirigimos y pues me siento muy contenta verdad porque es una experiencia que uno este no espera llevarse verdad porque yo no me esperaba esta experiencia que voy a tener ahora en esta lancha Ay pero me siento muy contenta y contenta y contenta y nerviosa pero ustedes como van a venir en familia pues se van a sentir más más hundidos verdad unidad familiar pueden disfrutar de este viaje en lancha este venir con sus primos, su mamá, sus abuelitos verdad ellos van a disfrutar de este bonito viaje que vamos disfrutando aquí en esta lancha pueden venir con su familia a un lugar muy bonito muy turístico verdad es una experiencia nueva que yo tengo así que ya viene una lancha ya pues que viene de ahí nosotros ya nos dirigimos a la isla me siento nerviosita pero aquí les estoy haciendo este video a ustedes para que puedan ver y conocer lo bonito lugar que tiene nuestro querido El Salvador podemos grabar otro tipo de videos este mostrarle al turista mostrarle a las personas que en algún momento pues este pudieron salir verdad y hoy tienen alguna lista capacidad que no les permite salir a conocer los limpiositos de nuestro querido El Salvador pues por medio de su pantalla este usted va a poder ver verdad y recordar cuando usted quizás estaba joven y pues que andaba en estos lados aquí bañándose recordar el pasado verdad a esos abuelitos también que ya ellos ya no los podemos sacar porque están más dedicaditos pues ya solo por medio de la pantalla ellos se entretienen pues van a ver que bonito está este el lago verdad ya me dan este algo de nervios porque ya porque ya le vamos haciendo así pues y ya pueden notarlo ya en la forma que voy hablando porque me siento nerviosita y pues desde ya casi vamos a llegar allá en la isla y vamos a seguir viendo todo lo que está allá pues allá creo que hay un tobogán y pues ahí pues se desliza la gente verdad yo como no puedo nadar pues me estoy perdiendo de ese de ese bonito esa bonita experiencia de tirarse verdad en nuestro hogar y pues este un hogar muy bonito el sol está bien rico el clima está propicio verdad para bañarse y pues les hago una atenta invitación a todas esas personas pues que hayan aquí verdad y que contraten los servicios de los lancheros también porque ellos es un pedro también en el cual ellos se pueden ganar este sustento para llevar a su familia verdad porque tenemos que entender que atrás de ellos pues también tienen su familia tiene su hogar sus hijos a los que ellos también tienen que mantener y aparte de eso pues nos distraen a nosotros a traerlos en esta lancha a mostrarnos parte de la isla verdad esos turistas pueden venir aquí y este a esta bonita playa pues mi experiencia pues ahorita pues ha sido muy bonita este me ha gustado todo lo que he visto las personas ahí en sus emprendimientos ofreciendo sus sus deliciosos platillos verdad y también puede usted degustar de un manguito ahí están vendidos manguitos ahí le ven en pepino también con chilito y soy guays de verdad que es lo tradicional de aquí de nuestro querido Salvador la fruta así de que seguimos en nuestro recorrido mostrándoles lo bonito de este bonito lugar y pues como pueden ver allá veo este que hay este como dentro que es este no sé muy bonito así que lo voy a seguir mostrando más adelante cuando ya estemos más cerquita de la isla pues aquí vamos pasando cerquita miren como brincan los pescaditos pues ahí podemos ver verdad que estaban ellos ahí gritando pues y hay bastantes aquí es bien grande este este lugar donde crían las tilapias para las personas que son amantes del pescadito frito pues yo soy una este aquí están los animalitos donde están criándose para el consumo humano ahí se ve que brincan los animalitos miren que bonitos esos carreritos ahí están verdad están en el tronco del árbol que está ahí verdad este se pueden ver también este la naturaleza también que ellos disfrutan de este bonito lugar y pues ahí podemos ver unas medias islas de de vegetación digamos este porque no sé cómo se llama ese tipo de monte verdad que crece acá este como tipo de manglar y pues ahí se meten los pajaritos también a disfrutar de las aguas y de este una sombra verdad ya casi vamos llegando a la isla pues y se ve que hay bastantes personas allá también que han venido a ver la isla y a ver cómo se encuentra ese lugar pues también es mi primera vez y pues me siento muy contenta y agradecida con Dios porque nos ha permitido este día hacer este viaje para poder mostrar a ustedes querido público verdad querido suscriptor y el que no está suscrito pues también suscríbase al canal de Beatriz blog pues somos un canal que tratamos la manera de mostrarles contenido nuevo de nuestro querido el salvador de rinconcitos y pues Dios el que nos permite verdad andar haciendo estos viajes para que ustedes puedan ver este lo bonito que tenemos en nuestro querido el salvador así que ya casi vamos llegando a la isla y me siento muy contenta y agradecida con ustedes suscriptores que están ahí siempre pendientes del contenido que subimos dándole like dejando sus comentarios positivos verdad nos gustaría que nos comentaran este algún lugar que ustedes quisieran que nosotros visitáramos para mostrarles y a esas personas verdad que también este se sienten muy agradadas con el tipo de contenido del cual se trata el canal de Beatriz blog pues tratamos la manera de ser un canal de bendición para otras personas de ayuda tratamos de ser un canal que no este vaya este poniendo en las mentes de las personas polémicas de pleitos no tratamos la manera de ser un canal este variado de subirle de diferentes lugares de diferentes restaurantes que visitamos también para que usted tenga alguna idea donde puede ir a visitar hoy en estas vacaciones que ya están a la entrada en las puertas y pues nosotros aquí andamos haciendo este viaje verdad ahí este observamos ya personas que andan nadando también ahí y vamos llegando a la isla vamos a mostrarles ahí como se encuentra el ambiente pues y este veo que se puede nadar ahí a las orillas no sabía que se pudieron nadar en las orillas así que así que vamos a ver ahí ya casi llegamos y pues le damos gracias aquí al señor este motorista de la lancha pues por habernos este hecho el viaje de él y por traernos verdad aquí y pues que vamos mostrándoles a ustedes este bonito lugar que es aquí en Coya Grande como pueden ver ya hay personas acá verdad que están disfrutando de este bonito lugar y pues se ve que se puede hacer una su caminata ahí arriba pues para ir a ver al otro lado de la montaña ahí andan bastantes personas niños este bañándose con su familia verdad es bonito salir en unidad familiar pero eso sí yo siempre se les recomiendo que estemos pendientes de nuestros pequeñitos porque no queremos que nos vaya a ocurrir una desgracia queremos salir a disfrutar en familia y pues regresar con bien antes de salir de nuestra casa encomendarlos en las manos de Dios que sea él el que nos lleve con bien y nos traiga con bien de ese viaje que vamos a hacer en unidad familiar y los niñitos verdad estar pendientes siempre de ellos yo siempre se los digo porque ellos son nuestro tesoro y pues tenemos que cuidarlos verdad si usted va a tomar pues de la manera de tener cuidado de sus hijos y pues estar pendientes pues vamos a bajarnos ya de la lanchita y pues vamos a ir a ver ahí arriba como es para mostrarles a ustedes en este momento y pues aquí pueden ver que hay bastantes personas que andan bañándose en familia verdad andan con sus niñitos pues y aparte de eso también pueden traer su mascota a la que le guste el agua también a la que le guste el agua también a la que le guste el agua también